Tú eres un desgraciado, ahorita cree todo el mundo que yo me voy de país en país a acostarme con todo el mundo, tú eres un azarao de verdad Cualquiera te saca sangre, esto es lo mínimo que tú te mereces Yo estoy diciendo la verdad señores Estos de tripper no fueron ni conmigo Cuidado si los de tripper eran para destino No, 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 que pasa Seguro era para él, la estás tirando para el medio Chanel, tú te la has buscado antes de ser Oh, oh, y esa pregunta ¿Qué significa eso? Que si yo era pro*** me retiré de la p*** Ha sido cuero la Chanel, p*** Antes se vendía por dinero ¿Escuchaste lo que te dije? Yo me retiré de la p*** en el mismo tiempo que tú te retiraste de vender Ay, mi madre Señores, por favor Producción, pero qué es lo que está pasando No le pongas muti a eso y no lo cortes Eso sácalo porque él me dijo cuero, yo soy cuero y el p*** Vamos bien De todas maneras no hay nada malo No hay cliente, te coge hombre en Callejón de Barrio Pobre Ay, mi madre Porque tú te la buscas ahí en Callalía Esta entrevista entera hace p*** Pero de todas maneras no hay nada de malo, no hay nada de malo No, es que no, es que no, pero que no importa Es que no hay nada de malo que una mujer haya cuereado, que la mujer se haya buscado su cuarto ¿Y esa defensa? ¿Y la diva se me defendió? ¿Y esa defensa? Ninguna defensa porque hay muchas mujeres Ay, me confundió, me confundió No, porque hay muchas mujeres que nos ven y hay muchas mujeres que también trabajan de eso O sea, tú te estás justificando Yo no me estoy justificando Es que Dios le dio eso a las mujeres Esto no es nada Esto no es nada Yo estoy defendiendo porque hay muchísimas mujeres Tú estás justificando No justificando nada La prostitución, mi amor No estoy justificando nada Eso es una empresa Estado, mi amor Que genera, bebé En algún momento llegaron ustedes dos a encontrarse con... En un cabaret En algún cabaret En otra vida Yo trabajaba en él Nosotras dos que trabajábamos en el cabaret donde tú vendías drogas Nosotros trabajábamos en ese cabaret en la otra vida Esto es Destino Talk